Mis amigos de Coffee Time les voy a mostrar que compré en Ikea pero quédense a ver este video hasta el final porque vamos a hacer el análisis el análisis de la tienda de Ikea Compré estos lindos tapetitos, son muy sencillos para poner aquí al pie de la cama no puedo poner mucho pelo por los gatos y esto les gusta, o sea como trae cositas así de yute o sea está simpático no es lo mejor del mundo ni nada pero se me hizo bastante cute y sobre todo para los gatos bastante padre entonces vean, pues se ve bonito así al pie de la cama Compré este otro que bueno, ya me lo desacomodaron los gatos para variar ya lo desacomodaron y es muy parecido al otro tiene nada más otros tonos en el entramado pero también está lindo se me hace muy chiquito pensé como que iba a caber más pero bueno, son de estas cosas que puedes ir moviendo cuando ya te caen gordas verlas en el mismo lugar luego compré este tapetito que costó como 50 pesos 60 pesos aquí para no salpicar el aceite y también muy económico y también muy económico de buena calidad bastante resistente un poco con este tema del yute para que los gatitos pues sientan rico y no los han destruido pero para nada luego a ver qué tenemos aquí en el baño ah, espérenme creo que no los había traído aquí al baño desde hace mucho y qué creen, tuve que quitar los viniles creo que en algún video lo comenté nada más pero lo tuve que quitar porque como no los puse bien se les empezó a colar humedad en las orillas entonces, bueno, ya decidí así y curiosamente en Pinterest me encontré un video de unos franceses que tenían este mismo piso que es muy genial y ahí, mira lo que acontece en la cantidad de plantas en el baño no, ustedes toman el baño en esta baño, gente mira que marzo el mismo, el mismo, el mismo y así también lo tenían un poco pues sí, así como acabado y vi que le pusieron tapetes y se veía fenomenal y tenían muchas plantitas y cositas entonces me gustó mucho y dije, ay no, pues ya dejo el piso así es que tiene zonas bonitas pero hay otras zonas que ya están muy feas y bueno, este tapete pues ni modo es de los gatos pero ya con más plantitas con más decoración no se veía tan mal y creo que luce bastante bien así tiene unos tonos en negro pero algo que nos falló bien gacho bien, bien gacho es que compramos este tambo pues sí bueno, no es tambo porque no está tan tambo de ropa sucia pero como pueden ver es de plástico pues la niña Banshee una de las gatitas lo empezó a morder de la orilla y se me olvidó que esta gatita le encanta morder el plástico y las orillas entonces pues ni modo costó 99 pesos pero bueno ya le puse así como una tela provisional no sé qué ponerle no sé cómo hacerle para pues que se vea bonito y ni modo pues ya quedó así o pegarle bien esto ay no sé ustedes déjenme déjenme así sus ideas ya saben que lo mande a coser con una tela ¿no? o sea que le dejen el plástico pero que lo cosan bien entonces pero bueno mientras provisional así me gustó mucho porque le cabe bastante y es bastante bastante práctico incluso pues así ya pues no sé estaba padre estaba padre discúlpenme por esta aberración bueno nos vamos aquí a la sala y al comedor y les compré este tapete a los gatos que les encantó tal cual es de yute pues está padre este es el que me costó un poco más caro me costó como 500 pero les decía que luego estos juegos de los gatos cuestan así 800 300 y dije bueno pero pues este tapetito se va a ver bonito ni lo usan para rasgar realmente les encanta para estar ahí y jugar con su palo ese o sea les gusta más como derraparse y hacer cosas locas pero pero bueno al menos ya tienen otra posibilidad para rascar y así no nos rascan los muebles y listo pues de ese lado pero ah no es cierto y vean no les había enseñado que ya puse algunos cuadros y medio arreglé por este lado bueno no vean nos faltan aquí todavía los cojines pero ya lo decoramos así de esta manera y que creen bueno por último pues sí compré estas bolas de luz que me gustaron muy económicas 50 pesos pero nos falta miren ya se ve distinto se ve bastante bien se ven bonitas le va aquí a la casa así al estilo este pero ya no se ve ahí el hoyo feo pero que creen que nos faltaron porque le decían había ay es que no recuerdo pues como como están todas las entradas de luz pero sí vean aquí en la cocina le faltó en mi cuarto le faltó y aquí al baño le faltó también o sea tenemos que comprar tres y ahí comprarle otra lámpara de otro tipo entonces bueno pues así la historia de IKEA y lo poquito que compré más o menos me gasté como mil pesos mil pesos bueno pues ahora escuchen el análisis y quiero platicarles de las conclusiones que llegamos de la experiencia al ir al IKEA o IKEA como ustedes le quieran llamar no importa número uno la primera conclusión a la que llegué es que no lleven niños se pueden súper ultra mega aburrir más o menos como de dos tres horas entonces sí los niños empiezan así como que tanto que Ian no nos acompañó más bien cuando vayamos con Ian porque pues también lo quiere conocer es nada más ir a lo que se nos olvidó o lo que nos quedó así como pendiente e ir a comer pero no visitar ya toda la tienda ni nada esto de ir a comer es porque pues la curiosidad y para hacerles también un video pero esto yo creo que dentro de un mes ok porque nada más ves y te emocionas entonces así voy pensando como ay pues que me gustaría comprar o más plantitas o un jarrito o algo así tampoco vayan con maridos ni con parejas que no les gusten las compras porque de veras veíamos gente con la cara de este tamaño así nada más acompañando a sus parejas a sus hermanas porque generalmente somos las mujeres las que nos gustan las compras son muy pocos los hombres aunque sí hay pero son menos entonces nada más vimos caras largas de varones que estaban así como que ya por favor ya me quiero ir estoy cansado y les soy sincera ya al final pues sí como que ya te agobia tanto que ya dices ya por favor ya 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 vámonos comamos vamos al baño nos surge y ya irte ¿no? pero te cansa un poco menos que ir de compras a un centro comercial eso sí déjenlos en su casa déjenlos ver el fútbol déjenlos ver su película favorita punto número 2 vimos bastantes extranjeros yo creo que es tener un poquito de su tierra o un poquito de lo que ya conocen en México sobre todo gente que ya vive en México durante mucho tiempo pues vimos como gringos europeos vimos orientales o a lo mejor no conocían ninguna IKEA y bueno tuvieron la curiosidad pero yo siento que a estas personas hasta se les veía muy contenta sobre todo a los gringos sobre todo a los europeos se les veía así como que ya sabían cómo y todo así como muy en su casa y eso está padre es lo que sucede mucho con las franquicias que cuando tú estás por ejemplo nosotros que estábamos en Cancún veías un Starbucks y bueno te identificas no vas a Estados Unidos y vas a un Starbucks y bueno ya te identificas como que es un pequeño territorio dentro de este México tan hermoso entonces pues sí vimos mucha gente muy contenta muchos extranjeros bastante contentos bueno no muchos 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 pero sí había bastantes punto número 3 es un lugar perfectamente planeado muchas veces en mis libros de comunicación de la universidad del análisis de mercado o análisis de pues sí como un poco el tema este de mercadotecnia y de publicidad se mencionaba muchas veces a Ikea como uno de los lugares más planeados del mundo y eso también es fascinante verlo porque sí es cierto o sea tú entras y todo está perfectamente planeado para que lo veas todo digo se los dije ahí en el video mientras lo iba viendo pero ahorita ya reflexionándolo un poquito más o sea te llevan por todo el camino la experiencia sensorial también de que te puedes sentar en las sillas en los muebles o sea te permiten tocar pero vas pasando por todos lados y incluso hay una cosa súper loca ¿no? que dices ay haz de cuenta ya pasaste por la cocina por el área de los muebles por el área de las recámaras y luego luego dices ay y las plantas y ahí están las plantas y los espejos los espejos o sea es como un rollo un chip de decoración que ellos ya lo tienen muy bien analizado para que tú recorras de una manera la la este la tienda es hasta fantástico creerlo pero sí es sí es o sea ellos durante todos estos años seguramente aprendieron a manejar la psicología de las personas en el sentido de las compras del marketing de la publicidad y este y obviamente con las nuevas tendencias porque ahora pues también ya te dejan sacar fotografías y puedes poner ahí no pues sácale foto a esto neta ¿en qué lugar te dejan ya meter tu cámara y sacar fotos? en ninguno ni en Liverpool ni en Palacio ni en Walmart me vieron aquí con mi cámara los policías privados ¿no? los que andan ahí rondando y nada o sea súper amables me sonreían como que les decía si graban mejor porque eso es publicidad de si es cierto o sea y yo dije ay pues si me dicen algo pues ya veré pero yo lo voy a hacer no me dijeron absolutamente nada yo pude grabar todo y ya como cliente que no grabas ni nada bueno pues tú te puedes tomar fotos donde tú quieras tú puedes decidir lo que tú quieras o sea y lo más impresionante es que esta pandemia digo lo bueno que hemos sacado de esta pandemia es el uso de la tecnología porque esto de los códigos QR ya los usaban ya existían desde hace años cuando yo me dedicaba a hacer páginas web ya estaban pero nadie te pelaba y ahorita todo es código QR ahorita al final de este video les voy a mostrar cómo se hace el registro para que lo chequen y ustedes puedan vivir la experiencia pero bueno en este sentido del marketing de cómo te va llevando la tienda que veas todo y al final llegues a los snacks y aparte de pilón te lleves un panecito un cafecito o te lleves un chocolate que sí compramos y un té chai o sea y sí muy económico también la comida pero te van llevando y sales gastando mil mil quinientos dos mil pesos lo que tú quieras pero lo de la comida ya es nada más así como que bueno es un snack te lo doy así barato y eso atrae muchísimo y aparte de buena calidad o sea están cañones cuenta punto número cuatro nos dimos cuenta que está este tipo de negocio este IKEA es un negocio espectacular porque une a muchas personas o sea son precios desde 50 pesos 30 pesos 20 pesos no 20 no pero sí como de 30 pesos en adelante y hay para todos los gustos y para todos los bolsillos o sea si tú lo comparas con una tienda como Liverpool Palacio de Hierro este este tipo de tiendas departamentales incluso Sarah Home se paran socialmente por las cuestiones económicas ¿no? y aparte siempre son como las fotos de mujeres o hombres caucásicos o muy finos o muy así o aunque quieran ser ya muy eh integradores sociales pero siempre es como la bonita o el bonito y así ¿no? pero en este caso de IKEA de veras junta o sea sí maneja súper bien la integración social ya en estos momentos que nosotros ya estamos en una sociedad donde tratamos de tener cierta igualdad de integrar a todos IKEA cumple el objetivo para lograr este tipo de integración social con 20 pesos sales con un combo de hot dogs con agua o sea es increíble todo lo que hace esta tienda créanme no es que wow sea lo máximo del mundo y parece que estoy así como anonadada sí desde una perspectiva ¿no? ya como de análisis si están cañones o sea que sea bueno no nos guste o si les guste o es un consumismo bueno pues sí es una tienda y en una tienda que se consume entonces bueno pero sí les quería decir esto que ahora el lugar donde está que es ahí en Oceanía pues es un lugar de fábricas pero buscar un terreno súper estratégico está enfrente del metro es una avenida jamás te hubieras imaginado que iba a estar una tienda de este tipo ahí aparte va a ser un centro comercial y qué les puedo decir o sea este tipo de tiendas generalmente están o muy al norte o muy al sur y este está muy al centro de la Ciudad de México entonces está bien planeado y está casi a minutos del aeropuerto o sea cualquier persona que viaje aquí a la Ciudad de México un día antes déjame pasar a Ikea para comprar mis cosas y llevármelas o sea creo que ese ha sido la estrategia mayor que está a 10 minutos del aeropuerto entonces cualquier persona puede venir ahora yo creo que ya están pensando en abrir en otros lugares que generalmente así es Primo Ciudad de México Monterrey Guadalajara y espero que llegue a Cancún porque creo que valdría mucho la pena allá que habría una Ikea allá otro punto también es que nos metimos a la página web y no es lo mismo lo que hay en la página web a lo que hay físicamente la página web no te impresiona pero bueno se comprende que es un poco más limitado pero ya viendo las cosas a vivo y a todo color pues ya te das cuenta que es súper diferente y que hay muchísimas más cosas de las que te imaginas y de todos los precios créanme que sí bueno lo último que les voy a comentar es que ustedes pueden ingresar para hacer su reservación aquí a alkea.com no es cierto entonces ikea o ikea.olik.mx y ahí va a haber un apartado de de reserva así en letritas luego cambian las páginas pero bueno ahí se ve entonces tú le vas a dar clic ahí y ahí ya te va a dar los pasos ¿no? vas a seleccionar la fecha y él le dice ah no pues quiero ir para mañana y ahí te pone los horarios que tienen si puedes reservar para el restaurante pues está bien sí porque estaba llenísimo nosotros así se nos ocurrió este plan de ir aquí a las 12 es que sí lo habíamos planeado pero se nos olvidó hacer la reservación como en la tarde entonces a las 12 le digo hay que hacer la reservación entonces sí tienen como que planearlo un poquito más y pueden ir entre semana pues mucho mejor ya después que hagan su reservación les van a mandar por whatsapp o sea chéquense cómo te manejan todo te envían un mensaje primero te mandan un mensaje luego luego tu QR en la página a tu correo creo que también te lo mandan y luego así como en los 5 minutos te llega así al whatsapp y luego hoy en la mañana así de que a las 8 nos mandaron otro mensaje confirmando nuestra ida ajá que dice estás listo para descubrir las posibilidades de nuestra hoy es tu cita de hay que oceanía a las 3 de la tarde entonces te vuelven a confirmar y dice que tienes 15 minutos de tolerancia para llegar y si no ya se cancela el código QR compramos este chocolate hecho allá en Suecia y este chai este costó carito le costó 100 pesos pero bueno aquí la señorita quedaba ay es que no he encontrado por ningún lado pero bueno luego leí bueno pero era probar luego les enseño ahí en las historias de mi instagram un chai y bueno vayan aquí les dejo el instagram bueno así está el chocolate oscuro ya se me está acabando otra vez la pila y mmm 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 qué es bueno el chocolate bueno pero así oscuro está rico con esto cerramos el video antojándoles este rico chocolate si es que les gusta lo dulce es bien loco pensar que puedas ir a pasártela bien en un centro comercial o sea qué locura pero bueno es IKEA y es una novedad para los mexicanos muchísimas gracias y déjenos aquí abajo en su comentario qué les pareció el tour qué les parecieron mis conclusiones y si ustedes han ido a una IKEA del mundo pues cuál fue su experiencia qué diferencias ven entre la IKEA de aquí y de otros lugares ¿sale? nos vemos en el próximo video les mando un beso bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!